En Pérez Celedón anualmente la Benemérita Institución tiene un presupuesto de 200 millones de los cuales unos 60 millones que llegan son aportados por la Cruz Roja Costarricense. Desde el año anterior la Cruz Roja arrastró un déficit de aproximadamente 2 mil millones que se debe sobre todo al recorte en los ingresos por fondos públicos que de algunas leyes no se ingresan pero el año pasado el ingreso fue mucho menor por algunas leyes que se dieron nuevas y si hubo algunos cambios en algunas leyes entonces nos dejó de ingresar aproximadamente 2 mil millones de colores a nivel nacional por supuesto que esto ha venido a afectar las finanzas de la institución en estos momentos pues toda la institución a nivel nacional está en números rojos hay que ver cómo se generan esos déficits y se puede recuperar. Sin embargo ya el año pasado llegó la mitad de este presupuesto es decir unos 30 millones de colones así lo confirmó el administrador Carlos Fernández por ahora los servicios brindados por la Cruz Roja no se verán afectados por lo que se mantendrán igual que usualmente y se espera que estos no se disminuyan por el déficit. Pues en algún momento, esperemos que no, hasta el momento no se ha visto afectado el servicio se está dando el servicio como siempre se ha venido haciendo estamos tratando de mantenerlo ahí y si se está presentando alguna reestructuración a nivel nacional de algunas bases, de algunos comités, de la estructura en sí de cómo funcionamos para ver si podemos recuperar ese déficit y la institución pues no se haga más grande el problema. Lo que sí se ha empezado es un plan de recorte de gastos. Se está trabajando en varios frentes, uno buscando mediante alguna ley en la Asamblea Legislativa pues poder generar más ingresos hacia la institución por parte del Estado otra por parte de los comités tratando de generar un poco más de ingresos se han recortado algunos gastos, gastos tratando de que no afecte lo que es la atención de emergencias y se está haciendo también, se está planeando una reestructuración de toda la estructura para ver si podemos hacer un reacomodo que nos permita recortar un poco los gastos. Anteriormente se le brindaba un 15% de lo que se recaudaba del impuesto de los teléfonos pospago este porcentaje se disminuyó un 5% teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de usuarios de servicio prepago La información se da a conocer luego de que la Cruz Roja Costarricense informara a nivel nacional que tiene una crisis financiera Esta institución tuvo un déficit de 2.126 millones de colones Esto significa que se debe hacer un recorte de gastos para poder hacer frente a la misma Gracias por ver el video Gracias por ver el video